Bueno, estamos de regreso. Voy a platicar con Roberto Luna, deportista, practicante de artes marciales mixtas, que es lo que significa MMA, y que ahora es autor y promotor de un proyecto, el nombre es Rage, que pretende alejar a los jóvenes de las adicciones, de los peligros de las adicciones, precisamente practicando deporte, y que además estás en busca de fondos. Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Arnoldo, por la invitación y por el espacio que le están brindando. Sí, estamos iniciando esta, por eso es iniciativa aún, prácticamente lo que busca en Rage MMA se define como una iniciativa que promueve en menores de edad evitar el uso de drogas, de meterse en problemas de drogadicción. Entonces, resuelve ese problema. ¿La inquietud por qué te surge? ¿Has visto muchos casos de jóvenes en ese peligro? Bueno, ahora sí que es una experiencia propia, yo, este proyecto se está llevando a cabo en la ciudad aquí de León, Guanajuato, yo soy o crecí en el barrio arriba, es una zona un poco conflictiva de la ciudad, entonces... La zona histórica, el centro, ahí se originó León, ¿no? Sí, del centro, muy cerca del centro, de los barrios más antiguos. Entonces, todos mis amigos de la infancia fuimos creciendo, algunos pues están lamentablemente en la cárcel, otros no tienen trabajo, varios pues... No estudiaron muchos de ellos. No estudiaron varios de ellos, varios incluso pues si están con serios problemas de adicciones, ya sea alcoholismo, alguna droga, marihuana, etcétera. Algunos de ellos me imagino que han perdido la vida. Pues sí, lamentablemente algunos no tengo contacto, también se metieron en el pandillerismo. Entonces, de ahí nació mi inquietud, ¿por qué yo no? ¿Por qué no estoy con ellos? ¿Por qué no me pasó algo similar? Entonces, noté una diferencia. Yo desde muy tempranada practiqué artes marciales, el primer deporte en el que estuve... ¿Te llevaron tus padres? No, fue ahora sí que por la escuela, una escuela en la que estaba. Un profesor, José Urendal, que le agradezco mucho haberme involucrado en eso. Y a mi coach, un abrazo, a Adrián Romero. Le metí una lucha olímpica y de ahí empezó el amor por las artes marciales. Creí que... y bueno, ya lo estoy confirmando, sirve mucho para una disciplina en la vida. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a practicar estos deportes? Tenía aproximadamente unos 12 años, 13. Y ahorita tengo 23, ya tengo casi 11 años en todo esto de las artes marciales. Y pues bueno, surgió la iniciativa, tratar de acercarnos a los centros de rehabilitación. Actualmente estamos metiéndonos con el Centro de Integración Juvenil, que tienen un buen plan para prevención de todo ese tipo de problemas, incluso tratamiento. Y pues bueno, estamos empezando a trabajar también con otros centros de rehabilitación. Lo que hacemos prácticamente es acercar a los jóvenes que llegaron a tener alguno de esos problemas, no cobrarles absolutamente nada y tratar de inculcarles una disciplina deportiva. ¿Les interesa? ¿Atienden el llamado? ¿Con qué te encuentras cuando los invitas? Bueno, en un inicio... ¿Algunos sí, otros no? Esosos que realmente no hacen nada y no hacen algo por hacer algo. Perdón por... En un círculo vicioso. Sí, entonces... ¿Y eso los conduce de nuevo a las adicciones? Incluso a los que están en rehabilitación, muchos problemas de que recaen, reincidencias, etc. Entonces, lo que se trata es acercarlos. Pues prácticamente a veces me he encontrado con el problema de que los tengo que casi llevar de la mano, a veces literalmente. Entonces... Pero lo bueno es que ahí están, ya cuando ingresan, ya surge el... ¿Los pones a entrenar? ¿Qué empiezas a hacer con ellos? Bueno, primero inculcarles el respeto. Todos, cualquier persona que haya practicado un arte marcial, pues siempre hay una disciplina, el respeto hacia el profesor, hacia tu doyo, hacia el gimnasio como tal, hacia tus compañeros. Y se hace una comunidad, es muy diferente los que han practicado otro deporte como fútbol, etc. Llega un entrenamiento de fútbol y pues se encuentra uno con el estrella, etc. Aquí es totalmente unidos. ¿Por qué? Porque cada quien ve por sí mismo. Es una lucha por uno mismo de ser mejor. No tanto... O sea, lógico, sí se compite contra un oponente en el arte marcial, pero depende mucho del entrenamiento que uno mismo tuvo, de la mentalidad que uno mismo se forjó. Entonces, es algo que va llevándose a cabo y va trabajando. ¿Y cuentas con un espacio para llevar a cabo esto? ¿Lo haces en los mismos centros? ¿Cómo funciona? Bueno, funcionamos con WFX. Este es un gimnasio que empezó un amigo, igual de la lucha olímpica. También vive por el santuario de Guadalupe. También en esa zona hay un poco del mismo problema. ¿Lo convenciste de que te apoyara? Sí, de hecho, no hubo ni labor de convencimiento en cuanto le platiqué. Me dijo, va. Y desde entonces, pues sí le agradezco bastante. Hemos sacado muchas cosas adelante. Y pues bueno, creemos que esta es una solución de prevención. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en León hay un problema actual de pandillerismo, de violencia, de inseguridad. Actual y de mucho tiempo. Y sí, de mucho tiempo. Que se ha venido grabando ahora. Ahora, ¿por qué? Ahora sí está un poco más grave. Se pasó de navajas a armas de fuego. Y sí, ya hay más descontrol en ese aspecto. Entonces, lamentablemente, hay manos equivocadas. Y lo que tratamos de hacer es evitar que esos, o sea, trabajar en edades tempranas para evitar que después anden en un ambiente de pandillerismo, etc. ¿Por qué acudes a Fondeadora? ¿Necesitas recursos para tener más capacidades, más entrenadores? ¿Cómo es el plan que tienes? Bueno, estamos a punto de mudarnos a un área más grande. Queremos atender a más jóvenes. El espacio que actualmente tenemos es para aproximadamente unos 13, 15 jóvenes por clase. Entonces, necesitamos cambiarnos. ¿Cuál habla de que está teniendo éxito entonces la convocatoria? Sí, sí, vamos creciendo. Entonces, queremos crecer a un gimnasio donde entren aproximadamente 40, 50, 60 alumnos. Más, bueno, en diferentes horarios, pues sí abarcaríamos más. También somos iniciativa actualmente. No somos una asociación civil. Estamos para juntar, hacer día a día lleno el acta constitutiva. Ir ya o acercarnos ya de forma más formal ya como asociación civil. ¿Pero ya subiste tu tema Fondeadora? ¿Ya está ahí? Sí, ya está. ¿Te puedo buscar y apoyarte? Ya está en Fondeadora, lo pueden revisar. ¿Qué metas detrasaste? En las redes sociales. Son 60,390 pesos los que necesitamos. Realmente es una cantidad baja para el proyecto. ¿Se llama Rage? Rage, M.M.A. Rage surgió de una idea de un amigo. Significa rabia. Lo pusimos en inglés porque queremos bajar fondos de personas o algunos doyos o gimnasios de Estados Unidos, algunos peleadores incluso, como le llaman, como mexicanos que ahora viven allá, no me acuerdo bien el nombre. ¿Migrantes? Migrantes, exactamente. Chicanos incluso algunos les llaman. ¿Cuánto tiene que pusiste la petición y cuánto se vota? Empezamos apenas en estas dos semanas para darle difusión en León. ¿Por qué difusione primero en León? Bueno, nosotros queremos que primero, si estamos implementando en León, la gente de aquí de León debe de saber, entonces, la primera que debe de saber. Estas dos semanas fueron únicamente de difusión. Ya después, ahora sí acercamos. ¿Pero ya notas que está enterando la gente? Sí, se está enterando. Primero, pues, fueron mis amigos, personas cercanas a mí, les interesó bastante. Ya un primo, incluso Claudio Medina, le agradezco. Cristian Pérez Mota también ya hizo una aportación. Y algunos que no me acuerdo ahorita bien. ¿Desde cuánto se puede aportar, Roberto? Desde un peso, ahí Fondeadora es una plataforma muy accesible. Desde un peso, incluso hay opciones hasta de, creo que, 20 pesos y damos una recompensa. Por 20 pesos ya pueden acudir al gimnasio, conocer las instalaciones. Incluso hay una cantidad de 6 mil pesos. En este caso ya sería, eres parte de nosotros. Cuando vayas al gimnasio no tienes que preocuparte por pagar una mensualidad, por pagar una instrucción. Y aún así pasen 10 años y sigamos ahí dando el servicio, pueden ir, son parte de nosotros. ¿Y con 60 mil pesos equipas el gimnasio? Sí. ¿No les aparatos? No, no nos vamos enfocados a cosas de pesas, de, ¿cómo le llaman? Fisiculturismo o algo así, ¿no? Todo, a lo mucho de acondicionamiento físico y crossfit es lo que se está implementando. Y pues a los equipos que necesitaríamos serían costales, guantes, equipo de protección, no sé, bucales. También es importante tener, pues protegernos la integridad física. Es para lo que se necesita ahorita esta cantidad. Pues bueno, yo te deseo el mayor de los éxitos. Ojalá la gente que nos escucha en Grecia Fondeadora busque el proyecto Rage MMA. Rabia en inglés. Y MMA son las siglas de artes marciales mixtas también en inglés, ¿verdad? Sí. Y aporte, estos luego tienen un límite de tiempo. Sí, creo que nos quedan aproximadamente 46 días. Hay oportunidad. Hay oportunidad, todos estamos a tiempo, ojalá y nos puedan apoyar. Y también quedan invitados. El 17 de diciembre tendremos un seminario con Pablo Sabori, el gallo negro. Fue un integrante del pasado de Ultimate Fight de Latinoamérica. Y pues va a venir el 17 de diciembre y ya le estaremos dando más a conocer un poco antes de la fecha. Si lo invitas, cuando venga, aquí platicamos con él. Sí, con mucho gusto. ¿Qué piensas de tu iniciativa? Bueno, me parece lo más noble que le dediques tiempo. Tú trabajas de forma gratuita. Sí. En este proyecto, que tiene como finalidad alejar a los jóvenes de las ediciones mediante el deporte. Debería haber incluso apoyos de algunos programas gubernamentales para programas como estos. Sí, pues es la idea precisamente. Que además aterrizan con mayor eficacia las cosas luego que las propias iniciativas oficiales. Pero en fin, mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias. Yo me despido. Perdón. Roberto, tu apellido es... Luna. Luna, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Continuamos el análisis político de Adolfo Ponce en un momento más.